Gobernador, hoy a las 7.47 de la mañana el gerente general Carlos Ramírez ha presentado su carta de renuncia. Se dice por ahí que ha sido obligado a renunciar. ¿Cuál es la situación de él ahora, exgerente general? Bueno, es su problema. Es que a veces yo le impongo unas cosas y él deja agatarlas. Y en ese sentido, pues ha sido su renuncia. Nada más. Se habla de que el señor Lionel Grande estaría asumiendo. ¿Es cierto eso, doctor? ¿El quién? ¿El Lionel Grana? ¿Quién? ¿Qué es el desarrollo económico? No, 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 no. Ya vamos a ver quién va a salir a... ¿Hay algún nombre que se... No se baraja ningún nombre, pero... ¿Puedes admitir en todo caso que hay presión por parte de la asesora por la cual ha renunciado el gerente general? No, no es eso. Lo que pasa es que el alineamiento del gobernador deben de seguirlas. Y cuando adelantan discursos que no están dentro de la realidad, eso a mí me preocupa. ¿Hay algunos asesores también que estarían poniéndose el nombre que sería el próximo gerente general? No, ella no. Son asesores nada más. No tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Muchas gracias. De nada.